El IBEX 35 cotiza a estas horas del lunes en mínimos de la jornada con descensos del 0,7% y por debajo de los 9.000 puntos en 8.955 puntos. El viernes pasado el selectivo español marcó un mínimo intradía en los 8.940 puntos, muy cerquita de ese soporte que tiene en los 8.900 puntos. De nuevo hoy el IBEX se está viendo presionado por el mal comportamiento de los bancos. Sabadélica CaixaBank continúan cayendo con fuerza después de hundirse el viernes pasado tras presentar sus resultados. Hoy distintas casas de análisis valoran estas cuentas y por ejemplo en el caso de Sabadell de Ocheban ha recortado ligeramente su precio objetivo hasta los 1,15 euros desde los 1,20 y en el caso de CaixaBank JP Morgan ha bajado el precio objetivo hasta 4,1 euros desde 4,7 euros aunque señala que sigue siendo su banco mejor posicionado en España. En cuanto a los resultados empresariales hoy se han conocido las cuentas de Unicaja con una mejora del beneficio en 2018 del 10,2%. Los analistas de Bolsamanía destacan que Unicaja ha recibido estas cuentas en mínimos iscóricos después de marcar estos niveles el viernes pasado. Fuera de nuestro país hoy tenemos las cuentas de Ryanair y también las cuentas de Julius Baer entre las más destacadas. En lo que respecta a Ryanair después de realizar un profit warning el pasado 18 de enero hoy ha anunciado unas pérdidas de 20 millones de euros en el tercer trimestre fiscal. En cuanto a Julius Baer ha mejorado su beneficio neto un 4% en 2018 y ha anunciado un plan de recorte de costes que incluye una reducción en la plantilla del 2%. Más cosas los futuros estadounidenses que en estos momentos cotizan planos. Todo el tema de Estados Unidos y China seguirá siendo clave a lo largo de este mes porque ambas potencias tienen que llegar a un acuerdo antes del 1 de marzo. De momento el presidente estadounidense ha hablado con la cadena CBS este fin de semana y se ha mostrado muy optimista respecto a las conversaciones.